¿Ven este inmueble de aquí? Pues bien, Más Madrid quiere que sea expropiado. El partido de Rita Maestre quiere que se le quite este edificio a un propietario. Un edificio que lleva ocupado durante muchos años, que recientemente acaban de desocupar y que está en unas funciones malísimas. Los vecinos de la zona de Lavapiés viven una sensación de inseguridad en las calles desde hace tiempo por la cantidad de inmigrantes ilegales que han ocupado el inmueble durante varios años. Se ocupa esos que habían ahí, lo que había era droga y muchos problemas y sigue habiendo problemas ahí. Yo vivo justo enfrente y está dando muchos problemas al barrio. El partido Más Madrid quiere quitarle de sus manos un inmueble que el propietario lleva teniendo desde hace varios años con la propuesta llevada a la Junta Municipal del Distrito que cita lo siguiente. Solicitar al propietario la cesión del inmueble con el fin de evitar que el edificio siga abandonado e incorporar las viviendas al programa Reviva Madrid en régimen de alquiler y a un precio asequible. Una propuesta que no ha salido adelante gracias a los votos en contra del Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Bajo la idea común de que a la izquierda no les basta con defender la ocupación, sino que ahora quieren expropiar las propiedades de los marileños. La izquierda defiende a los ocupas ilegales y mientras tanto no escuchan a las personas que llevan viviendo ahí durante muchos años y que antes respiraban paz. Quieren quitárselo de las manos a un propietario de ese edificio. ¿Qué le parece a usted? No, me parece muy mal. Eso tiene que ser del propietario, ¿no? Ya bastante que si no han usurpado, hay ocupas, porque dicen que no hay ocupas, pero hay ocupas. No, claro que no. No. Pues no estoy de acuerdo porque el esfuerzo de una familia durante muchos años para tener un patrimonio no se lo pueden quitar. Y es que los privilegios de los sin techo son cada vez mayores. Ahora mismo el número de viviendas ocupadas en Madrid se sitúa en 4.500. Una de las grandes quejas de los propietarios que sufren ocupación es la lentitud del sistema judicial. Cada vez se tarda más. En 2018 el promedio total para conseguir una sentencia firme estaba en torno a los 11 meses. En 2019 en 13 meses. En 2020 un año y medio. Y el año pasado y este incluso más tiempo. En Madrid hay casos incluso que tardan más de 3 años en desocupar la vivienda. Y es que los propietarios, además de no recibir beneficios, tienen muchos gastos que tienen que asumir. Les pagan la luz y el agua. Y para que desalojen se suelen hacer los conocidos cash for keys, que es básicamente una compensación económica para que libren la vivienda. La quimera es uno de los muchos casos de ocupación en la Comunidad de Madrid y en nuestro país. La violencia por las calles y el tráfico de drogas no cesa. Y muchas veces ligado a inmigrantes ilegales. La izquierda les respalda. Y las quejas de los vecinos de las zonas afectadas aumentan. La violencia por las calles y el tráfico de drogas no cesa.